Ya no puedes salir, mandilón, mandilón, a pasear por ahí, mandilón, mandilón Ya no puedes gozar, mandilón, mandilón, pues te estorba el mandil, mandilón, mandilón Mandilón es aquel que lo manda la novia, la esposa, la suegra, lo manda a costar Cuídense de casarse, cuídense de la hembra, cuídense de la esposa o les dirán Mandilón, 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 te pondrán a lavar, a barrer, a trapear Les darás al bebé cuando quiera comer, te pondrán a planchar, no te puedes negar O te pueden dejar el ojo de chofer, no, 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 no lo niego, sí, 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 yo lo soy No, 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 no seré, sí, sí, ya verás Mandilón, 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 ¿tú serás? Mandilón, mandilón Tengo los chiletones, los más sabrosos Ya no puedes salir, mandilón, mandilón, a pasear por ahí, mandilón, mandilón Ya no puedes gozar, mandilón, mandilón, pues te estorba el mandil, mandilón, mandilón Mandilón es aquel que lo manda la novia, la esposa, la suegra, lo manda a costar Cuídense de casarse, cuídense de la hembra, cuídense de la esposa o les dirán Mandilón, 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 te pondrán a lavar, a barrer, a trapear Les darás al bebé cuando quiera comer, te pondrán a planchar, no te puedes negar O te pueden dejar el ojo de chofer, no, 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 no lo niego, sí, 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 yo lo soy No, 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 no seré, sí, 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 ya verás Mandilón, 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 tú serás Mandilón, mandilón Tengo los chiletones, los más sabrosos Ya no puedes salir, mandilón, mandilón, a pasear por ahí Mandilón, mandilón, ya no puedes gozar Mandilón, mandilón, pues te estorba el mandil, mandilón, mandilón Con la liberación, liberación de la mujer, a todos les va a caer, a todos de mandilón No, 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 no lo niego, sí, 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 yo lo soy No, 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 no seré, sí, 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 ya verás Mandilón, 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 mandilón Mandilón, 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 tú serás Mandilón, mandilón No, 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 no